último vuelo comercial el bss unity virgin galactic anuncia séptimo vuelo comercial vamos a estar hablando sobre la fecha que es muy importante saberla porque va a ser antes de las votaciones quienes van a volar que es muy interesante lo que quieren intentar hacer que no se lo pierdan porque les voy a comentar y todo lo que tenemos que saber de este séptimo vuelo comercial que lo acaba de anunciar la gente hace todo suscríbase al canal lleguemos a 200 me gustas en la campanita para que les notifique cada vez que hacemos este contenido de todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores yo me encuentro aquí desde el paradisíaco jardín de mi casa bueno vamos a hablar y si es real miren esos limones dan ganas de unas cubitas y hay no bueno comencemos aquí hablando sobre el día de hoy no ha abierto la bolsa de valores al momento de hacer este vídeo pero se está navegando entre los 92 centavos como todos sabemos bueno junio 12 va a venir las votaciones para ver si se hace un rumor está escrito aunque yo había hecho un vídeo donde hablaba sobre el tema y decía yo que pues si la acción se mantenía por debajo del dólar era muy posible que si fuera aprobado pero si llegáramos a superar ese dólar pues era posible que de repente no se aprobaba esta iniciativa que no es muy bueno para las empresas y algo que le podría ayudar era un séptimo vuelo comercial ahora las buenas noticias primero es la fecha del vuelo comercial y ahorita les voy a indicar por qué verdad pero primero veremos qué es lo que nos dice lo que lo que es a esto la nave espacial de project galáctics se convertirá nuevamente en un laboratorio científico suborbital y vies es unity llevará a un astronauta investigador afiliado a action space que llevará a cabo múltiples experimentos atendidos por humanos ok una vez más lo vamos a de laboratorio ahora estos son muy buenos noticias porque no es la primera vez que pasan y yo creo que se están dando cuenta que si pueden hacer muy buenas investigaciones y lo pueden hacer a través de version galáctico ok ahora sigamos viendo porque esto se vuelve más interesantes recorrerse lleguemos a 200 me gustas además la universidad y la yus y berkeley tendrán cargas útiles autónomas a bordo respaldadas por el programa flight opportunity de la nasa muy importante ok que es que las universidades llevarán lo que es autonomía adentro de la nave espacial para hacer pruebas y esto está respaldado por la nasa ok y así es como suceden las partnerships ahora recordémonos el galáctico ya lo hizo una vez que fue fue exitosa y ahora lo están volviendo a hacer ahora tenemos que entender esto para lo que es el futuro que es muy pero muy importante más a los accionistas que están a la larga ahora como siempre recuérdense solamente ese entretenimiento y oposta completamente equivocado tú siempre analice y estudian pero a la larga nos demuestra una vez más por el galáctico que si puede cumplir ok y ahorita vamos a seguir hablando sobre eso esta misión muestra la capacidad de por llegar a la deck para proporcionar una plataforma flexible de investigación en microgravedad beneficiando futuras iniciativas de exploración espacial así como innovación en la tierra que entonces muy bien increíble yo creo que eso era lo que estábamos esperando la tripulación idea de investigación y astronáutica privada del project a la deck 7 quienes son los que van a volar astronauta 027 astronauta investigador action space la investigación y el astronauta se anunciarán en las próximas semanas astronauta 028 astronauta privado en california estados unidos astronauta 029 astronauta privado de nueva york astronauta 30 astronauta privado de italia la tripulación de virgin galactic incluirá nicola apesina comandante de la unidad 10 y gmail jangua piloto y el comandante bms y el piloto jay si estuvo lo que esto aquí estamos viendo la tripulación o que no han dado específicamente los nombres de los otros astronautas pero si se dan cuenta es increíble pero estamos hablando que ya habían 30 astronautas o que que van de una otra manera ya son astronautas y esto es muy interesante porque brinda lácteos los ha convertido ahora hablemos sobre la fecha y por qué es muy importante pero antes de hablar en la fecha tenemos que entender algo que es también muy importante algo que es muy importante es que brinda lácteos había anunciado que iban a tener un vuelo lo que es en el principio del año que iba a ser su vuelo en el verano ok y lo está demostrando y estos son buenas noticias porque la demostración es este brinda lácteos 7 en cual va a ser junio 8 ahora recordémonos de algo esto es muy importante porque al final de todo nos demuestra que si puede volar y que cuando dice algo lo cumple ok y esta es la gran demostración entonces junio 8 estará virgin galácteos volando lo que es su séptimo vuelo comercial ahora que es lo que dijo también virgin galácteos que tenemos que entender ok porque galácteos también marcará y celebrará el último vuelo comercial el bs es unity un punto de inflexión histórico y emocionante para el negocio ya que dedicamos nuestros recursos por completo a la producción de nuestras naves espaciales delta de próxima generación en camino de entrar en servicios comerciales en el 2026 ok entonces al final de todo vuelven a recalcar este va a ser su último vuelo comercial ok y al final de todo van a poner todos sus recursos a lo que es delta class para el 2026 ahora con la demostración que brinda lácteos dado de sus fechas y que ha estado cumpliendo yo pienso que si lo pueden lograr y esperemos que lo logren que ahora también tenemos que entender que como su vuelo es junio 8 es muy posible que esto logre elevar la acción ahora tal vez no la leve encima del dólar aunque espero que sí pero puede hacer que va a estar redondeando el dólar más si es un vuelo exitoso como lo ha sido últimamente entonces esperemos que así sea y como siempre les traigo informado recuerden suscríbanse al canal le me gusta y nos estamos viendo en la próxima